Bueno, vamos a ver de nuestro software Agromapas el módulo para la visualización de registro del trabajo. Abrimos el módulo, buscamos una carpeta con los datos de un lote. Ahora, recordemos que nuestro equipo Bicom guarda la información en carpetas, las cuales el operador crea al momento de iniciar una labor. Seleccionamos la carpeta. Y se abre el registro visualizando siempre por defecto el mapa de velocidad de trabajo. En esta lista desplegable tenemos todos los datos que han sido registrados en esta operación. Aquí estamos viendo ahora el mapa de velocidad. El equipo nos calcula, la computadora calcula según todos los puntos, la media que se ha registrado en esta operación. Está detallada aquí el ancho de aplicación de la máquina. Y también en el área visual vemos la escala de velocidades en distintos colores a la cual se hizo este trabajo. Con este botón de reproducción podemos repetir en qué orden se hizo la operación. También disponemos de información del área aplicada, del producto que se ha utilizado para esta labor. Datos de rendimiento operacional y tiempos de trabajo mostrados en este gráfico. En color amarillo se muestran los tiempos de traslado, en color rojo los tiempos parados y en verde los tiempos de trabajo. Al seleccionar aquí del lado izquierdo un día en particular, en el área puntada del mapa solamente se colorea los puntos trabajados en ese día. Y también la computadora nos calcula el área y el área y el producto utilizado en ese día en particular. También al seleccionar un día específico, en el área de información, tenemos los horarios en que fue comenzado ese registro de datos. Como también un horario de inicio del trabajo, o sea que corresponde al primer punto donde la máquina comenzó a aplicar producto. Un horario de finalización del trabajo y un horario de finalización del registro. Volvemos a seleccionar el mapa completo. Y vamos a ver algún otro dato, por ejemplo ahora, de la dosis real. En todos los datos de la lista desplegable, también podemos observar acá una definición de escalas, donde yo puedo alterar manualmente los valores para representar en un determinado color una faja de mi interés. Y también el equipo calcula el porcentaje de ocurrencia de los puntos dentro de ese rango que está mostrado. Aquí por ejemplo, en este caso tenemos de 178 a 356 kilos por hectárea, que están el 26% de los puntos. Otra herramienta que tenemos en la parte inferior. Hay una lista que corresponde a todo el archivo y en la cual vemos todos los puntos que hay registrados. Tanto send de trabajo, inicio de la labor, acciones que realizó el operador, alarmas, todo eso queda en esta tabla. Por ejemplo, si filtramos las alarmas, obtenemos una lista. Y al seleccionar un texto específico, por ejemplo, podemos marcar la ocurrencia de esa alarma, como en este caso, en este lugar. Y también hay un montón para marcar todas las ocurrencias de un evento que tiene la misma característica. Otra herramienta que tenemos es la exportación de archivos KML, que va a llevar este mapa, lo va a posicionar sobre el Google. Para poder usarlo físicamente y poder ver cómo fue la cobertura de esa aplicación. En qué lugar físico está ubicado. También con este formato de archivo se puede ya juntar toda la información de muchos lotes. En gran cantidad se puede abrir todo lo que nos quiera. Vamos a volver ahora a agromapas. Para ver una de las últimas herramientas que contamos. La parte de exportación de datos by Excel. En mi caso, hay dos funciones para exportación de datos by Excel. Una específica que exporta solamente del lote que está abierto. Pero la más interesante es una función, un reporte, que exporta todos los datos del grupo completo de lotes. Esto es muy interesante porque en una forma muy rápida podemos analizar una gran cantidad de labores sin necesidad de abrirlas una por una. Vamos a elegir esta carpeta que es la que contiene todos los mapas. En este momento el software está abriendo cada uno de los mapas y está computando todas las hectáreas realizadas, los consumos de productos, los consumos de productos, inicio y fin de la labor en cada uno de esos lotes. Esta información, una vez finalizada la captura, va a quedar en el portapapeles. Simplemente, yendo al Excel, nosotros pegamos la información en la primera casilla y ya está ahí para nosotros. En primer caso obtenemos el nombre del lote, la fecha que se realizó esa labor, el número de máquina, ancho de aplicación, las hectáreas que realizaron ese día, la liberación del equipo, el total de producto consumido según el cálculo del Bicom por rotaciones de motor, el producto que ha estimado el agromapas según los puntos y los kilogramos por hectárea, la dosis que se aplicaba, la dosis real, velocidad media, velocidad máxima, los horarios de inicio del registro del trabajo, las horas totales de trabajo, horas de traslado, todos los datos que podíamos ver en el agromapas, también los tenemos resumidos en una única planilla, para todos los datos que había en esa carpeta que seleccionamos. Bueno, esto fue la parte, entonces, de registro de agromapas. Bueno, lo veremos en otro módulo, más adelante. Gracias. Gracias.